Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más de Rainbow Six Edge para el canal. Y deciros que el día 12 de febrero empieza la nueva temporada de la Spain National, la liga más importante de España de Rainbow Six Edge. Desde ese día en adelante podréis seguir todas las partidas y todo el competitivo en el canal oficial de Rainbow Six España y en todas sus redes sociales. Tendréis partidos cada martes y miércoles en las próximas semanas, pero el primer partido empieza el martes día 2. Además también tenéis muchos merchants para comprar, desde Chivis de nueva temporada a ropa bien facerita de Rainbow Six. Así que ya sabéis, seguidlo tanto en Twitch como en las redes sociales que tendréis justo abajo en la descripción. Y sin mucho más que decir, gracias a su visión por patrocinar este vídeo y espero seguir colaborando muchas más veces con vosotros. Así que tú, si sí, tú, el que está viendo justo este vídeo, venga a darle al link de la descripción. Y bueno, ahora sí que sí, os dejo con este vídeo de PacoMGSark, que seguro que siempre sonará. ¡Muy buenas chavales y caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy, en este vídeo de Rainbow Six vamos a reaccionar a Paco, PacoMGSark. Antes de empezar voy a hacer un pequeño resumen para la gente que no conozca a Paco. Paco es un campeón nacional paralímpico de natación de México y ama jugar Rainbow Six desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la peculiaridad de Paco? En este caso que es un luchador. Conocí su caso hace muchos meses, por allá de septiembre, octubre de 2020. De hecho, se puso en contacto conmigo, empezamos a hablar y teníamos pensado hacer una entrevista. Por cosas de la vida, el contacto se perdió, pero bueno, volvimos a encontrarnos. Paco actualmente juega Rainbow Six Siege sin brazos. Pero no creía que esto es algo malo para él, porque de hecho no lo es. Juega como cualquiera de nosotros, incluso bastante mejor que muchos. Vamos a ver ahora cómo juega, pero antes quiero decir que vamos a hacer una entrevista a Paco y yo. Ahora, aún no sabemos el día, no sé aún qué preguntas serían, pero tengo que decir que he visto bastantes entrevistas. Y una de las cosas que quiero recalcar es que Paco no se toma todo esto que le ha pasado, porque creo que nació ya sin brazos, no se lo toma como algo malo. De hecho, me gusta muchísimo la actitud de Paco porque es una persona muy luchadora. Y en una entrevista que he visto de él, vi como muchas veces decía la palabra manco a otros y no le pasaba nada en plan, no, es que todo es en entorno de juego, no pasa absolutamente nada. Es decir, que se toma todo esto con mucho humor. Eso todo con mucha fuerza. Así que nada, mi gente, vamos a empezar con este videito. Por supuesto, como he dicho, vamos a hacer una entrevista a Paco y yo y me gustaría que dejarais en los comentarios preguntas que os gustaría que le hiciéramos próximamente en un vídeo a Paco. Así nada, tenéis los links abajo tanto de Anasinal como del tema de merchandising. Un placer, vamos a ver qué es lo que nos tiene Paco preparados en su último vídeo. Bien, para empezar, tenéis abajo en la descripción también el canal de Paco, PacoMGSARG. Tengo que decir que está cerca de los 2.000 suscriptores, 1.880 suscriptores. Ha empezado hace nada y menos, realmente creo que este es el cuarto vídeo. El quinto vídeo, pero bueno, el que más mata es el de las patas. Uh, especial 1.000 suscriptores. Vamos a ver por aquí esta, bueno, el vídeo que siendo este especial. Vamos a ir comentando un poquito todo por encima porque digo, me parece increíble. Os lo juro, me parece increíble. La primera vez que lo vi, sinceramente me quedé flipado. Os lo juro, o sea, dije, ¿estás jugando de verdad? De locos. Vamos a dejar que hable, ¿vale? Porque es el primer vídeo con 1.000 suscriptores. Por cierto, estuve viendo en una entrevista que le hicieron y tal. Bueno, mira, chapa magia, sí. Estuve viendo una entrevista que hizo tal y cual que tiene movimientos, o sea, hace movimientos con los dedos de los pies que yo pensaba que eran imposibles hacerlos. Tal cual, ¿eh? Porque estuvo viendo, de hecho no, estuvo diciendo cómo jugaba él con el mando, tal y cual. Porque sí, he dicho que, bueno, ha empezado a jugar Rainbow Six, pero no es del todo cierto. Lleva jugando mucho tiempo Rainbow Six, lleva jugando mucho tiempo videojuegos y siempre, pues, pues, obviamente, pues con los pies, ¿vale? Pues estuve enseñando cómo jugaba con los pies, o sea, cómo, por ejemplo, en X juegos, con el mando de Xbox, tenía que darle la palanquita de atrás, tal y cual. Y en plan, loco, en plan, ¿cómo tiene? Es impresionante el tema de cómo mueven los dedos de los pies cuando yo literalmente me los veo y digo, pues están ahí porque tienen que estar. O sea, me refiero, parece que no hacen nada, ¿sabes? Pues, vale, por aquí abajo de la derecha tenemos su setup, veis que, obviamente, él juega en un portátil, con su pierna, o con su, sí, bueno, con su pierna izquierda tiene una especie de teclado algo más raro. Con la derecha tiene un ratón y me parece de locos, porque la primera vez que lo vi yo dije, pero no podrá reforzar, ¿no? No podrá reforzar, porque, claro, yo pensaba que los pies lo ponía encima del teclado, pero no, no, tiene uno especial. Y vamos a ver cómo comenta, porque, a ver, está viendo partes de vídeos que ha sido subiendo tal y cual y, a ver, comenta bastante bien, ¿vale? No es la típica persona que simplemente graba y ya está, no, no, plan, yo no sé si él hará la edición tal y cual, pero, oye, para ir empezando está bastante bien, sinceramente. Una persona cuando empieza a jugar y empieza a grabar algo, o mejor dicho, empieza a subir algo de vídeos a YouTube tal y cual, no suele comentar nunca. En este caso, Paco sí que se pone a comentar bastante y le gustan los memardos, según parece. Tiene un humor bastante, si os dais cuenta, tiene un humor bastante irónico, satírico, en plan, muy... Incluso yo diría que tiene hasta un poco de humor negro, la verdad, porque cuando le hicieron la pregunta esa, en plan de, oye, ¿qué opinas de la gente que te dice manco tal y cual? Dice, no, no, si es que yo digo manco la gente, en plan, en plan, fue muy de ese estilo, ¿vale? En plan, me gustó, sinceramente, me gustó. La verdad, que no, no sé, que podría ser... Pero mira esto que hace aquí, o sea, que cuando yo lo he visto, digo, tío, pues es que tiene más reflejo con los pies que hay mucha gente con las dos manos. Tal cual, ¿eh? O sea, podéis ver justo por aquí abajo a la derecha, bueno, como veis tiene las dos cámaras, la izquierda tiene la 2.0, es decir, su cara, etc. Y abajo tiene el movimiento con sus piernas, con sus pies tal y cual. De locos. Me pongo ya a ver los pies y digo, pero ¿cómo demonios? O sea, acaba de sacar el drone, ¿cómo demonios ha sacado el drone? Y por cierto, obviamente tiene que estar cambiando el tema de las teclas, es decir, no tiene las teclas por defecto, ¿vale? Si os da cuenta, por aquí abajo tiene la C, tiene la comida para arriba, tiene el Magus, tiene un botón del ratón, tiene el número 5X. Es decir, todo esto que hay por aquí abajo, obviamente se tiene que estar, pues, cambiando, ¿vale? A gusto, porque obviamente, pues, tiene sus limitaciones entre muchas comillas, pero bueno, con la facilidad que te da en este caso Rainbow Six, que te deja cambiar literalmente todos los controles a cualquier tecla que tú quieras, pues está bastante bien, sinceramente. Me acabé de ver a uno. O sea, te lo digo, es que me parece de putos locos, ¿vale? Sí que es cierto, ¿vale? Que es lo que yo he dicho al principio, en plan de, tío, cuando vi hacer movimientos con los pies o con los dedos de los pies, dije, guau, ¿cómo puedo hacer eso tal y cual? También es cierto que, a ver, es un poco normal, porque ten en cuenta que él nació sin brazos, entonces tuvo que acostumbrarse a hacer todo con los pies, sinceramente. De hecho, este no es el último vídeo que ha subido, sino este es el penúltimo. El último es una pregunta que él hace de, bueno, una pregunta para contestar a muchos, de ¿cómo me pongo los audífonos? Y claro, hay muchísimas preguntas que tú dirás, hostias, es que estamos acostumbrados a que podamos hacer tal y, ¿sabes? Y luego vemos a Paco, que, por ejemplo, no tiene brazos, ¿cómo puede hacer cosas de la vida cotidiana? Pero te digo, podéis ver la entrevista que hizo con Ubisoft Latam, que esto, digo, es muy buena porque se trata bastantes temitas, en plan de cómo juega, cómo sucio todo esto, qué representa para él estar, ¿sabes? Y me parece de locos, sinceramente. Lo que no entiendo, lo que no sé muy bien es por el tema del logo del tiburón, que me imagino que es porque, bueno, a él le encanta nadar, que me imagino que se hizo conocido por el tema del deporte de natación y porque el tiburón, pues, es un animal muy agresivo, tal y cual, la verdad. Pero, bueno, si él nos dice su significado real, ¿vale? En plan, ¿por qué se puso el Paco MG Shark de tiburón y tal? Pues, pues, eso, la verdad. Voy a dejar esta parte, ¿vale? Que aquí pueden hablar un poquito de un tema que vamos a hablar justo ahora. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? De verdad que estoy muy contento por estar grabando ya un día más y me encanta leer los comentarios. Soy feliz de responder comentarios. En verdad, en verdad que me encanta leer todos sus comentarios y muchísimas gracias por todo el apoyo, por siempre estar ahí en cada uno de los videos. En verdad, a mí, gracias. De esto quería hablar, ¿vale? Porque normalmente cuando tú, yo qué sé, solo hay que ver, ¿vale? Que hoy en día, literalmente, todo el mundo tiene demasiada libertad de expresión que expresar. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas veces que hay mucha, mucha gente que es muy culiada, vamos a decirlo así, ¿vale? Que insulta, critica, porque sí, es decir, yo cuando vi a los comentarios, cuando me puse a ver los comentarios suyos, yo obviamente esperaba ver, pues, algún comentario negativo, tal y cual, pero tengo que decir que no. Casi que la gran mayoría, no sé si habrá borrado algunos, que puede ser que sí, pero bueno, están todos sus derechos, sinceramente. Cuando empecé a ver los comentarios, casi que todos eran súper positivos, ¿vale? Porque, te lo digo, Paco, empezar a hacer esto en YouTube parece una tontería, pero es algo bastante más duro de lo habitual. ¿Por qué? Porque YouTube es una ventana al mundo. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo va a poder verte y decirte absolutamente lo que quieran, ¿vale? Porque es así, por eso he dicho que hay demasiada libertad de expresión últimamente, ¿vale? En ese sentido, porque la gente dice todo sin pensar en las consecuencias. Y te digo que es una persona muy luchadora, el que se haya puesto a subir vídeos y el que, ostias, que lo haga casi con regularidad, que hace casi, a ver, no todos los días, pero a lo mejor cada dos o tres días sube un vídeo, ¿vale? Yo no sé cómo hace para grabar todo el tema de edición, la verdad es que eso me molaría preguntárselo, porque en las entrevistas que he estado viendo, pues, no lo he visto, sinceramente, no he escuchado de esa respuesta y tal. Pero mirad, por ejemplo, cómo se inclina el tío, cómo hace todo. Y volviendo al tema del que estábamos hablando, el tema de los comentarios, que en su gran mayoría son gente sorprendida, ¿vale? Estoy impresionada de, en plan, wow, en plan, muchos he visto de, es que juegas mejor que yo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a tener brazos, a que sea, en este caso, lo normal, y no aprovechamos nuestras capacidades. ¿Qué pasa? Que viene una persona como Paco, que es un titán, es un luchador, y te demuestra que con los pies se puede hacer prácticamente casi lo mismo que con las manos. Obviamente no vamos a poder hacer lo mismo, como el tema de agarres, porque obviamente no tenemos, o sea, en los pies, pues no tenemos, lo voy a iniciar en el pulgar para poder agarrar, ¿vale? Que en este caso sería en el cerca del talón. Pero es que nosotros mismos somos los que nos limitamos, ¿sabes? Él se tuvo que acostumbrar desde pequeño a hacer todo con los pies. Y por eso, como veis, muchas veces en plan... Amaru, ven pa' acá, perro. No, no, lo veo en eso, digo así, digo, Amaru, digo, si yo no es Amaru, si es Jackal. Me pongo a mirar, por ejemplo, el supe derecho, y ciertos movimientos que hace, en plan, es capaz de mover los dedos independientemente, ¿sabes? Cuando yo soy capaz de mover el gordo y los demás y ya está, ¿sabes? Pero no, no, él lo mueve independiente, tío. Creo que él juega Ranked, creo que llegó a oro o algo, si no recuerdo mal. Y volviendo al tema de antes, ¿vale? Que ya me he vuelto a ir otra vez. Claro, me pongo a comentar una cosa y paso a otras. Como empecé yo a hablar o a hablar conmigo, fue lo dicho, hace unos 4 meses, 5 meses, perdimos el contacto. Porque te digo, soy una persona muy despistada y la gente, pues, es un poco también carpa, vamos a decirlo así, ¿vale? Un poco culia, vamos a decir esa palabra hoy varias veces. Pero el tema de que, claro, contactó conmigo, contacté con él a través del correo de contacto de Caramelo, ¿vale? Es decir, mi correo de empresa. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que ese correo lo trata como si fuera para preguntar dudas, para enviarme sus tales, en plan... Compañero, hay muchos correos para muchas cosas. No utilices este, que es para cosas importantes en este sentido, porque al final me los pameas y hay mensajes que pierdo. Tal cual, que cogí un mensaje de, mejor dicho, la conversación de Paco. Se fue para abajo, para abajo, soy una persona, como ya he dicho, muy despistada, me pasó mil cosas, tal y cual, bueno, la vida cotidiana de cada uno. Y se me olvidó, ¿vale? O sea, soy una persona muy despistada y se me olvidó. Al tiempo dije, hostias, porque me envió un mensaje, un suscriptor por Twitter, creo que fue, y dije, hostia, es verdad, digo, si yo hablé con Paco, tal y cual... Una persona muy despistada, ¿vale? De hecho, lo podéis comprobar muchas veces en directo, ¿vale? Que, bueno, en directo, en la vida real, o sea... Cuando filtré mi número de teléfono, ¿vale? Por error no sabía que lo había dicho. Hace poco también filtré mi IP estando en directo, de hecho lo hice dos veces, me hicieron ataques de dos en directo, te digo, hace tres días creo que fue. Filtré también mensajes de Twitter hace poco, o sea, porque es una persona muy despistada, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues bueno, volví a retomar el contacto con él, teníamos pendiente una entrevista por hacer, ¿vale? Tengo que quedar con él para ver todas las cositas y tal, para ver, bueno, pues eso, qué preguntas hacerle. Pero obviamente, el tema de las preguntas, como es una entrevista que voy a subir en YouTube, va a ser la primera entrevista que quiero hacer, o mejor dicho, que voy a hacer para el canal. Pues me gustaría... ¡Qué buena! Pues obviamente me gustaría que fuerais vosotros los que... Sí, sí, no, bastante buena, bastante buena, ¿eh? Mira el tío que me ha controlado y todo ahí. Me gustaría, como he dicho, que vosotros me dijerais las preguntas que le haríais a Paco para poner en un próximo vídeo, ¿vale? Porque obviamente la entrevista sí va a ir para mi canal, pero obviamente vosotros sois mi público, y próximamente el público de Paco, porque como veis es un titán. Como ya he dicho, para estar empezando en YouTube, que lleve apenas cuánto, dos semanas, tres semanas, un mes como mucho, porque sí, a lo mejor son cinco vídeos, pero a lo mejor lleva un mes y tal como mucho, ¿vale? Lo hace bastante bien, ¿vale? Sí que siento que en situaciones como esta, como veis, se queda mucho tiempo callado, pero os lo digo, es que el tema de estar comentando... Mientras juegas, no es nada, nada fácil, ¿vale? Y menos un juego como este que necesitas tener tan en cuenta tanto el sonido, tanto mil cosas, como para... Y también de estar comentando gameplay, ¿vale? Que por ejemplo, a mí después de tantísimos años en YouTube, me sigue pasando que estoy jugando R6, estoy comentando, y de repente me quedo callado, porque claro, he escuchado algo, es inesperado para mí, y me tengo que quedar callado para escucharlo, ¿vale? O sea, que imagínate a alguien que acaba de empezar en YouTube, tal y cual, o sea, tenéis muy en cuenta el tema del comentado, ¿vale? Que el tema del gameplay comentado tal y cual es muy complicado en ciertos juegos, por ejemplo, comentar en Call of Duty con tantas cosas que tienes que hacer, tan rápido todo, al igual que en Rainbow Six, ¿sabes? Que no es un juego que es un modo historia, que tú puedes estar comentando tranquilamente, no, 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 aquí tienes que estar escuchando lo que dicen tus compañeros, lo que hacen tus compañeros, lo que hacen los enemigos, lo que estás haciendo, tienes que hacer mil cosas, ¿vale? Así que obviamente, si veis partes en las que él no habla, es porque es normal, es porque está 100% concentrado, ¿sabes? Es más que obvio Y por cierto, una de las cosas que me gustaría ver, ¿vale? Como veis, sí, tiene varias cámaras, ¿vale? Una arriba a la izquierda y otra abajo a la derecha Me gustaría ver más, con más zoom, la de abajo a la derecha, ¿vale? Para, en este caso, que fuera un zoom más hacia un pie, ¿vale? Para ver cómo mueven, sí, los dedos ¿Vale? Porque digo, hay veces que, por el ángulo de la cámara, que es normal, ¿vale? Pues no vemos exactamente qué es lo que hace con los pies, ¿vale? Porque vemos como que sí, que lo mueve tal y cual, pero no sé exactamente qué es lo que hace, ¿vale? Pues me gustaría, en este caso, que se viera un poco más detallado, la verdad Realmente hay una cosa, que es normal, ¿vale? Porque tiene que estar enfocando tanto al monitor, tanto al pie izquierdo como al pie derecho ¿Vale? Obviamente, es como si estuviera así, ¿vale? O sea, con una distancia súper grande entre uno y otro Obviamente, no sé si en el techo podría ponerlo, obviamente, me imagino que no Pero, por cierto, esta creo que la ganan, obviamente van 2-1, queda poco tiempo de vídeo Y creo que va a ser el más killiador, el más matador Más que nada, porque ha hecho un spoiler en el título, ¿vale? Por cierto, para acá, voy a tener algún que otro consejo, ¿vale? A nivel de cositas, a nivel de etiquetas y tal Pero bueno, eso ya lo haremos en privado, ¿vale? Para ver si podemos hacer que este canal ahí reflote, que vaya ahí a tope Aún existe, digo que va muy, muy bien el canal Que en apenas 4 o 5 vídeos ha conseguido casi 2.000 suscriptores, ¿vale? Una maldita locura Como ya he dicho, vamos a darle para atrás un momentillo A ver si aquí la hay a tope ¿Qué harás en los pies? Es que mira qué locura, tío Mirad el pie, ¿vale? El pie derecho ¿Cómo va? ¿Cómo va tirando para atrás, tú? Para controlar el recoil, tú What the fuck Es una locura, ¿eh? Qué buena Hermanos, let's go ¿Cuánto se hace? Bueno, se hace 8 bajitas, 8-0-1 Bueno, se lo ganaré, pero también te digo, porque son unos mira cámaras, ¿vale? Paco, tú eso y te preocupes Lo he dicho, gente, vamos a quedar esto por aquí Como ya os he dicho, dejadme en los comentarios preguntas que queráis que, en este caso, que le hagamos a Paco Una cosa que me mola mucho es cuando se pone a hacer A señalar, claro, con los pies, con el pie derecho Me gustaría saber si es zurdo o diestro Porque no sabría decirte si lo he visto en alguna entrevista Me suena que sí, pero no lo sé Me gustaría saber si tiene más velocidad o es más ágil con un pie ¿Vale? Es decir, con el pie derecho o con el izquierdo Igual que nos pasa a mí, por ejemplo Soy mejor con la mano derecha que con la mano izquierda ¿Vale? Porque lo habremos utilizado más, porque sí o porque lo que sea En este caso, él es igual Pero esto es nivel 127, ¿eh? Por eso he dicho que llevan mucho tiempo jugando ya Pero bueno, mi gente, vamos a ir acabando por aquí este vídeo Me gustaría que hiciéramos un reto Y es que este vídeo de especial mil suscriptores Llegará a 2000 likes Es una locura, lo sé, es bastante Pero creo que se podría conseguir Así que bueno, os dejaré este enlace abajo en la descripción Para que, en este caso, ya vayáis directamente hacia este vídeo Así le cuento la visita Y encima le deis un ricotazo likes Obviamente, ahora me pica el ojo, me cago en San Pito Pato Le pusieras aquí un buen comentario, gente Ahí lo tenemos Así que nada, mi gente, un placer Un buen like, obviamente, se veece Y a ver si podemos cumplir este retito de 2000 likes En este videito de Paco Y oye, te digo, Paco Que te digo, ojalá te vayas súper bien en YouTube Ojalá esto vaya para adelante Voy a hablar con Jäger Hinsletú Para que te haga un reaccionando Para que más gente conozca tu caso Y oye, en este caso, que más gente conozca tu canal Que bueno, que para eso tienes un canal Y oye, que si se le puede sacar partido Pues, oye, mejor que mejor Así que también, gente, lo he dicho Un placer, un buen desastre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y ya sabéis que tenéis abajo Tantos enlaces del canal de Paco Como los de la National y el Merchandising de Ubisoft ¿Vale? Ya sabéis que son promociones Así que obviamente me gustaría que le diréis Porque eso me ayuda a mí Y obviamente también os ayuda a vosotros Porque hacemos sorteos exclusivos Y siempre sois vosotros los que recibís esos sorteitos Mi gente, un placer Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!